Isabel, segundo, ustedes tienen clara la importancia que tiene esto que están haciendo porque es una unión para toda la vida. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto. Bueno, entonces como lo pidieron, les ruego por favor que hagan sus votos. Yo, segundo, te elijo a vos, Isabel, como mi esposa, para siempre. Yo, Isabel, te elijo a vos, segundo, como mi esposo. Y me entrego a vos. Y prometo serte fiel en las alegrías y en las tristezas. En la salud y en la enfermedad. Todos los días de mi vida. Hasta que la muerte nos separe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, los anillos. Sí, el segundo, de que la muerte se recusa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Hijo. En el nombre del Padre. ¿Te amo, Nipimilacho? Sí. 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 Por el poder que me confiere Dios y la Iglesia, los declaro marido y mujer. Segundo, podés besar a la novia. ¿Qué pasa? Te veo. ¿Qué es? Te veo. Te estoy viendo.